DATA 7 noticias Bueno, mi nombre es Tulio Alberto Cowie, estoy acá con mi amigo Octavio Luna Venimos de Bar del Plata, salimos el 3 de marzo, estamos haciendo todo lo que es la ruta 3 y la ruta 40 Somos excombatientes, prisioneros de guerra A Malvinas fuimos con el Gada de Mar del Plata, con la Antiaérea Salimos el 12 de abril de Mardel, tuvimos 4 días en Comedoro Rivadavia, en el Regimiento 8 de Ingentería Y el día 16 de abril del 82 llegamos a Malvinas A los 7 días de haber llegado, fuimos al aeropuerto a buscar el material bélico Nos instalamos en la punta de la pista y empezamos a combatir el 1 de mayo hasta el 14 de junio Cada 2 horas soportamos ataque aéreo y todo el día y a la noche ataque naval El 14 de junio nos rendimos, estuvimos 56 horas arriba del barco Norland Y el resto en Puerto Argentino, donde los galpones, donde esquilaban los kelpers esquilaban Esa más o menos es la historia nuestra Y hoy andamos malvinizando, haciendo la ruta 3 y la ruta 40 en un viaje Que nos va a llevar más o menos aproximadamente 3 y 4 meses Bueno, con respecto al acto, la verdad que muy emotivo Y bueno, me gustó la reflexión de la señora de un veterano de guerra Y las palabras del presidente del centro de combatientes, muy bueno, muy emotivo ¿Pudieron regresar a Malvinas después de todo el combate? No, yo en lo particular no quería ir porque tenía que sacar pasaporte Es como, no sé, es algo nuestro y tengo que sacar pasaporte Pero bueno, hoy ya con casi 60 años que lo cumplo en octubre Ya cambié la mentalidad, quiero volver, quiero ver lo que dije allá, la juventud Y sí, voy a ir a sacar pasaporte y me acompaña mi amigo el año que viene para ir a Malvinas ¿Qué les pareció las palabras de Tiago? Bien, muy lindo Muy emotivo, lo veníamos siguiendo La verdad que una cosa que se tendría que implementar en todo el país No solamente acá en... En Tierra del Fuego En esta zona, ¿no? En Tierra del Fuego y en otras provincias que seguramente están las zonas Se van a adherir a la ley Sería importantísimo que fuera a nivel nacional ¿Un mensaje para la juventud? Sí, que tratar de malvinizar Nosotros tratamos de malvinizar todos los días Ojalá que la causa no se pierda Vemos que en esta zona son muy nacionalistas los pibes Y eso nos encanta Exactamente Nos llena de orgullo Así que bueno, que sigan con la causa Que sigan con la causa Que para eso perdimos 632 Camaradas, compañeros allá Y hemos perdido mucho en la posguerra Y aparte de más allá de eso Que sean... Llamen a su país y a la bandera sobre todo Gracias a vos No, gracias a vos Culminamos el segundo y último día de homenajes acá En la ciudad de Ushuaia Más concretamente en la plaza Islas Malvinas En homenaje a los 40 años De los caídos en nuestras islas Francis Masuco, Data 7 Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina Ushuaia, Tierra del Fuego